Música Buenísima Me encantan las plantas, así que... Buenísima No hacía falta Música Música Teníamos preparado, sí, porque me inscribí la vez pasada Así que estaba esperando la plantita Me llevo un durazno y una planta de prejil Música No, muy bueno, muy bueno Porque, sí, por lo menos Para tener las plantas, sí Música Música Es importante por, o sea, por los plantines que nos dan Y por el consumo que vamos a tener Si saben cuidarnos bien Música Música Música